Dice que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, salveme si no te lo he cogido Mmm, sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, salveme si no te lo he cogido Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, salveme si no te lo he cogido Ella conmigo caliente como el infierno Pero si quieres, mami, es fría como el invierno ¿A quién le estamos mintiendo? Sabemos que estamos sintiendo Y aunque me guste que te pongas celosa Juro que en este mundo, mami, a ti nadie te compite Sé muy bien que tú eres poderosa Yo sé que mi peso sube sin que la ropa te quite Pero te enoja, yeh Quédate un abajo como mal en tu carado Y yo no sé qué hacer Porque le calor a mi corazón congelado Y sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, salveme si no te lo he cogido Mmm, sé que no es celosa, baby Bueno, cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, salveme si no te lo he cogido Mi chilo por ahora Pero baby, si tú quieres, vamos a probar Lo mío con los forros y la motora Cuando ella se arrebata la matadora Se le apunta con el salto como un castillo Si sale con sus amigos, baja el agastillo Escucha mucho flow y mucho brillo En su barrio ya famosa, yo saco un sencillo Si te tengo, no te pierdo más Dame una oportunidad Que aunque no tarda en llegarte Solo se está haciendo tarde No me hagas esperar Y sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Baby, salveme si no te lo he cogido Sé que no es celosa, pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuerpo queda a 7 grados bajo cero Baby, salveme si no te lo he cogido Baby, salveme si no te lo he cogido